Hola chicos, bienvenidos a la Fantasy Hotel de Asicuyo, esta es la guia 8 para saber donde usar la llave y liberar Bill, el montacargas que necesitamos, ahora os preguntareis como consigue Rebeca la llave, pues una de las cosas utiles que hemos hecho es dejarla aqui, y es que ahora, si os habéis dado cuenta, en el documento decía que esta puerta estaba bloqueada porque no tenia electricidad, ahora tenemos electricidad y podemos pasar, y aqui que no me acuerdo ahora si hay un enemigo, os lo digo ahora, bueno, hay, hay, pero ahora no va a aparecer, pero, y esto ya os lo explicaré despues como abrirlo, en otra guia, pero aqui, en esta esquina de aqui, esta el montacargas, le damos el montacargas, con Rebeca, o con Bill, con quien vayais en ese momento vosotros, le dais aqui, a pulsar el boton, y ahora Rebeca, tiene la llave, bien, ahora Rebeca tiene la llave del conductor, que es mas util que la tenga ahora mismo Rebeca, porque necesitamos esta llave para liberar el Bill, pero eso ya es en otra guia, espero que os haya servido esto, y tened en cuenta que el montacargas os va a dar mucho servicio, para dejar cosas, e intercambiarlas cuando no tengais sitio en el inventario, asi que nos vemos en la proxima guia para liberar a Gil, muy bien, a bien chicos, chao! Chau!